No son obras de envergaduras menores, que quiero decir con esto, son certificaciones, por lo general certificaciones grandes. Y sí, nosotros lo veníamos diciendo ya el año pasado, y todavía no había cambiado el gobierno, no habíamos entrado en la elección, y tuvimos un par de inconvenientes con demora en los pagos, es de público conocimiento. Fuimos, como decías vos, dos veces con el ministro, fuimos a hablar con los obreros también, que tengan paciencia, que íbamos a seguir trabajando para que se destrabe el pago de su certificado. Bueno, como te digo, no es una obra que venga fácil, ¿sí? Desde el inicio de la gestión de esa obra, hablando del hospital de Chilicito, venimos con esa cierta demora en algunos pagos, hay pagos que salen más rápido, hay otros que se demoran. Hay que decirlo también que, bueno, también tiene todo un trámite interno en la provincia, después se va Nación, y también en Nación tiene ese otro trámite administrativo, que es el cual después dispara la posibilidad o no de transferir el pago. Pero no es de ahora, o sea, veníamos ya de antes, digamos, sufriendo ese tema. Pero bueno, es como toda obra pública, como toda obra, se gestiona, se trabaja, y bueno, si todo está en orden y salen rápido los pagos, se paga, y si no, obviamente tenés estos inconvenientes. Ahora, el tema de, estamos hablando del hospital, ¿cuál es la situación? Porque tiene casi un 80% de avance en la obra, ¿no? Tiene un avance muy importante, no llega al 80%, pero, pero, hay que decirlo, porque tanto el hospital como toda la obra pública y privada, no me meten en el terreno privado porque no nos incumben en este momento, pero todas han sufrido las cuestiones económicas del país. Y no hay que echar culpa, no me gusta, me gusta trabajar, ir para adelante y que las cosas se hagan. Pero, a las empresas les ha agarrado una situación económica del país donde realmente ya ni siquiera con las redeterminaciones de precios alcanzan a cubrir los costos de la obra, ¿me explico? Claro. Entonces, eso ha hecho también que las empresas que venían demorados los pagos y encima, después del 10 de diciembre, con la decisión del gobierno nacional de parar la obra pública, y esto hay que decirlo, y es así, y ellos lo saben, vos lo decías recién ahí en el video, dice, logramos destrabar los fondos, o sea que después de siete meses, quiere decir que no estábamos nosotros, yo al menos en ningún momento mintiendo que no estaban, no se estaban enviando los fondos, no creo que haya una empresa que pueda aguantar siete meses sin cobrar los certificados. Claro. Esa es la realidad. Así que bueno, y después el trabajo constante, nosotros a partir del 10 de diciembre y cada vez que me han entrevistado, ustedes o acá en La Rioja, nosotros desde el 10 de diciembre, que yo tengo hasta constancia de los mails que hemos mandado a Nación pidiendo audiencia para ir asentando a ver cómo podemos hacer o cómo va a seguir la obra, ¿sí? Además, el inconveniente que tenían el año pasado, porque la empresa, el anteaño pasado, habían licitado la obra, y el año pasado el dólar subía, 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 el cemento subía, 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 y más aún así con el gobierno del presidente Javier Milei, que devaluó directamente el dólar de 340, lo llevó a 800, y ahorita 900, digamos. O sea, más aún así una bolsa de cemento que estaba a 4.000... Y un dólar oficial, cuando vas a comprar mercadería, o tiene que ver cosas, ¿quién te cobra el dólar oficial? Muy poco, la verdad, el dólar que fluctúa es el dólar, o que se maneja es el dólar blue, esa es la verdad. Claro, claro. ¿Me explico? Hay muchos insumos en la obra, más del hospital que la de acá, esta que decía vos, del Chacho, pero tiene insumos que son... Porque, a ver, hay que decirlo también, no es solamente el insumo para la obra, en la obra se utilizan maquinarias, maquinarias de gran porte, como por ejemplo acá en la obra del Chacho, y esas maquinarias también se rompen, y los repuestos de esas maquinarias no son nacionales, son repuestos importados, y que hay que comprarlos. ¿Me explico? Entonces, hay muchas cosas que influyen en una obra. Pero bueno, lo importante es seguir adelante contigo. No, yo no soy quien... el que me conoce, y bueno, en el caso tuyo también, no soy el de criticar, sino de ir para adelante. Hemos trabajado, hemos ido presentando, o más que presentando, pidiendo esas audiencias. Habíamos logrado en su momento que nos reciba... Ferraro, no sé si se acuerdan ustedes, que fue el ministro. Cuando nos dan la audiencia para el día miércoles, lo digo con día y todo, el martes nos llaman para decir, no, no, Ferraro no es más el ministro. Lo sacaron de ministro. Entonces, bueno, volver a ver cómo hacíamos para poder contactar con quién podíamos hablar, para ver en qué situación estaban, porque la incertidumbre en cuanto a la obra pública en la provincia era enorme y sigue siendo enorme. ¿Me explico? Más allá de todo el proceso que hemos venido haciendo. Tanto a la cabeza del gobernador, como después, bueno, el área que nos corresponde a nosotros, con Marcelo como ministro, y a mí me toca ser el secretario, de lograr buscar esas audiencias. Logramos que nos reciban, como lo dijo el ministro en una entrevista, y la verdad que nos recibieron bien, no podemos hacer otra cosa, de parte del secretario de Obras Públicas de la Nación, no del ministro, porque no tiene ministro, sí el secretario, el ingeniero Luis Llovine, junto con su secretario Bartolomé Heredia, nos sentamos a trabajar allá por principios de mayo, para poder acordar cómo iba a seguir y cómo iba a ser la obra pública. De ahí se desprende de todo un trabajo y de gestión que ha hecho el gobernador a la cabeza, este famoso convenio marco que hay que firmar con la Nación. Obvio que es así, no hay duda que es así, pero bueno, ha costado meses de poder, primero que nos atiendan, y ahora de poder esperar que se firme ese convenio. Ahora usted como político, ¿qué? Esperando esa firma, ¿no? La vez pasada se postergó, hoy se iba a firmar, se postergó también. Se vuelve a postergar. Ahora, ¿usted cree que con lo que pasa al no apoyar la ley base del presidente, cree que eso es el castigo por no apoyar, no nos van a dar las obras? O sea, los fondos para las obras, como hombre político, ¿qué es? La verdad que en lo técnico, porque, a ver, y no, no, vuelvo a lo mismo, no me gusta confrontar, pero yo no hago video, no es mi formato de trabajo, ¿sí? Pero se dice, logramos destrabar los fondos. Creo que algo así, no me recuerdo bien el video, la verdad que no lo recuerdo bien. Pero bueno, si se destrabó los fondos, quiere decir que la obra tendría que iniciarse cuanto antes, y no estar postergando. Si tienen los fondos, mandenlo, no lo quieren mandar la provincia, mandenlo, que de hecho, y esto hay que decirlo también, Dani, los fondos de este tipo de obras, ¿sí? No es que vengan a la cuenta de la provincia, van a cuentas, en muchos casos de obras, se generan o se crean cuentas específicas para esa obra, ¿sí? Entonces, van a esa cuenta, la nación les gira a esa cuenta, y de esa cuenta se paga, ¿sí? Cuentas que abre la provincia, porque son pedidas en su momento, cuando se ejecuta o se firman los convenios para la obra, se especifica en el pliego que tiene que la provincia abrir una cuenta específica solamente para esa obra. ¿Me explico? Sí. Entonces, si están los recursos, si están los fondos, quiero pensar que no es cuestión política, pero bueno, ya lo firmamos el martes pasado, miento, el martes o el lunes, que viajamos a la nación con el gobernador, tuvimos una nación nosotros. Yo viajé, por eso te lo puedo decir, con Idarfé, y se suspendió. Lo pasaron para hoy, y se volvió a suspender. O sea, ya no soy yo quien... Nosotros hemos trabajado desde el ministerio, desde la provincia, elaborando todo lo que había que hacer con el famoso convenio marco, qué obras entrarían, qué obras no, qué obras nos devuelven a la provincia, o que la provincia se tiene que hacer cargo. En eso cuenta el convenio, el famoso convenio marco. Nos llevó más de un mes el trabajo sobre ese convenio con las autoridades de nación, con el secretario de nación. ¿Me explico? Tenemos listado qué obras van a... Continuaría la nación, y qué obras nos corresponden, o nos devolverían a la provincia. Para que la provincia se haga cargo y las pueda continuar con fondos provinciales, de acuerdo a si tenemos o no, o si podemos afrontar o no la obra. Pero mientras tanto nos vienen siete meses, Dani, y tras esto, más de la obra que beneficia al vecino, hay muy mucha gente que está sin trabajar, Dani, hace seis meses, que están sin poder llevar, y no lo hago, de político. ¿Sabes lo que es levantarse a la mañana y no sabes qué va a hacer? Y más en la construcción, porque la construcción es de, che, hoy salgo y me sale una changa, che, un revoque, una pintura, y a tener un trabajo que vos sabés que todas las mañanas te levantas a las seis de la mañana para ir a tu trabajo, sabés que tenés tu trabajo, es muy duro. Entonces, yo lo único que pido de eso, que, a ver, con, no te digo con las manos y el corazón, pero, por lo menos con dos dedos de frente, reactivemos urgente lo que quieran reactivar, no la quieren mandar a la provincia que hagan lo que quieran, pero pongan la obra en marcha, la gente necesita trabajar. Esa es la verdad. Sí, son muchos, son... Claro, estamos hablando de, a ver, no lo dijo yo, lo ha dicho la UOCRA, lo dice la, más de seis mil operarios de la construcción que han quedado, y estoy hablando de mano de obra directa de la construcción, y la construcción también tiene un sinnúmero de manos de obra indirectas, y corralones, un montón de gente que se beneficia con la obra. Entonces, bueno, hay que activarlo, lamentablemente les guste, no les guste, bueno, pero ya no queda, ya le saco la responsabilidad al gobernador, hemos estado, el gobernador viajó para firmar el día lunes, lo suspendieron. Hoy, el gobernador sé que está en la ciudad de Buenos Aires, pero también lo suspendieron. Ya no te puedo decir, yo no me voy a meter en el terreno de si es político o no. Lo que sí te puedo asegurar, se suspendió. Qué bárbaro, qué bárbaro. En el caso, en ese proyecto marco, convenio marco, que se va a firmar con la Nación, ¿está incluido también la obra del hospital o no, secretario? La obra del hospital, el convenio del hospital es un crédito. Internacional, ¿no? Del BID, ¿no? Es un crédito que la provincia lo viene pagando. Por eso también a los principios del mes se han liberado algunos pagos ahora. Nos han escuchado renegar, yo también. No, que está el día. No, no estaba el día, nunca estuvo el día. Siempre desde el año pasado, que venimos diciendo que la obra viene atrasada. Con estos saltos en cuanto a la disparada del dólar, la devaluación que hubo en diciembre. Vuelvo a decirte, ya a la empresa no le alcanza ni siquiera con las determinaciones de precios para poder seguir adelante. Estamos hoy, hoy, yo te digo, más allá de que se está trabajando. Que el gobernador tiene un compromiso enorme con el intendente, que lo ha venido a ver más de una vez. Esa obra la necesitamos, tenemos que seguir adelante. Por la obra, por los obreros, por lo que va a ser para Chilecito ese hospital cuando esté terminado. Un montón de cosas. Estamos viendo desde la provincia cómo vamos a hacer para cubrir ese desfasaje de la ecuación económica que hay. ¿Sí? Que hay que decirlo también, es un crédito. Viste cuando vos te dieron un crédito, por ejemplo, y lo voy a llevar a otro terreno, más, para ver si se me entiende. Vos tomaste un crédito en noviembre y te alcanzaba para hacer la casa. Ese mismo crédito hoy, te alcanza para, o sea, que lo dieron. ¿Te alcanza para terminar la casa? No. No alcanza. No alcanza, porque vos dijiste recién, el dólar valía 300, eso fue 800, la mano de obra que salía a dólar le tienen que pagar bachas, ya el crédito no alcanza. Bueno, nosotros estamos en una situación, vamos a seguir avanzando con el crédito, ¿sí? Y obviamente, llegado el momento, habrá que pedir una extensión del crédito, ver cómo hacemos para poder cubrir todas estas cuestiones económicas para poder que la obra se concluya como tiene que ser. Claro. Sí, en su momento le pregunté a la consejera, dice, casi ella dijo de que la plata para el hospital vino, y yo le dije, bueno, pero habla con usted, con el moral, y la certificación de la nación no llegaba. plata sacó el gobierno de la provincia para que continúe por ese día que había... Así es, así es, desde la provincia, vuelvo a decirte, está haciendo un esfuerzo enorme la provincia, enorme, en virtud de que eso estaba, los certificados estaban demorados, lo digo y no tengo problema en decirlo, se han destrabado los pagos, se ha empezado a pagar, la empresa ha retomado la obra con un ritmo muy bajo, muy bajo, y estamos viendo cómo desde la provincia, obviamente que seguramente una vez que se destrabe este convenio, o se firme con la nación el convenio marco, también estará esta obra involucrada en este convenio, no escapa, es una obra pública, más allá de que es un crédito internacional, ¿me explico? Es parte de la obra pública de la provincia, seguramente el gobernador con quien firme, o con quien hable el día, o cuando sea la firma, autoridad nacional, tendrán que también tocar el tema de la obra de Chilecito. Claro. Le quería preguntar sobre ese video que hizo Martin Menen allí, la rotonda, él dice que la plata vino en septiembre, y después vino en noviembre, pero usted me dice que esa de dinero nunca llegó para la obra del Chacho, ahí en la capital Johanna, secretario. Mira, yo la verdad que, a ver, no es una obra que dependa de mi área, Dani, soy sincero, yo vos sabes que yo no te voy a andar con vueltas, es una obra que depende del área de vialidad, la maneja vialidad, vialidad nacional con vialidad de la provincia. Ajá, está bien. ¿Sí? Pero sí te puedo decir, sí te puedo decir, que seguramente en esa obra, y que estaba estipulada como un plazo de obra a finalizar en septiembre, no te quiero, septiembre o octubre, no recuerdo ahora, si hubo un pedido de plazo de extensión de la empresa, si hubo demoras en el camino con lo que fue la fabricación de los premoldeados, eso lleva vigas de 30 metros de largo, hubo otro inconveniente que han hecho que la obra se demore, como cualquier obra, como cualquier obra, viste, que vos, en el terreno de lo normal y cotidiano, contratá para que te arreglen el baño, y el baño y el lunes faltó, que el martes llueve y no puede trabajar, cosas que van haciendo que pueda la empresa pedir extensión de plazo. Sé que eso sucedió, sé que eso sucedió, que hay pedidos de extensión de plazo, no sé cuáles son, y después la demora no pago. Eso te puedo asegurar que si hay demora no pago, no se le pagó, y Paolini no es una empresa que tiene esa obra, es Paolini, no es una empresa que diga, che, es el, qué sé yo, por darte, no sé, es el petiso que está haciendo esa obra, no, son empresas nacionales muy grandes, que, ¿me entendés? Que ellos te llevan al día, te dicen, che, mira, no se les escapa una, ¿me entendés? Entonces, bueno, seguramente están pedidos las extensiones de plazo, o las demoras de continuidad por falta de pago, y todas esas cosas. Habría que verlo, habría que verlo en la carpeta, en el libro de obra, sinceramente, como cualquier obra que se lleva su libro, sus comunicaciones internas, y bueno, ahí podremos, a ciencia cierta, saber cuáles han sido los motivos, por el cual la obra se paró en su momento, no avanzó, y bueno, y está hoy parada, y la provincia ha hecho un esfuerzo también, en cuanto a repavimentarla, porque yo ahí sí fui, el día que estaba moviendo, ¿por qué? Porque el tránsito que tiene esa rotonda, imagínate que el cruce, toda la ciudad de La Rioja, de la zona sur al centro, y en las horas pico, el tránsito es enorme, entonces bueno, con buen tino el gobernador decidió, que podamos hacer un trabajo, realmente, vuelvo a decir lo mismo, es el área de viabilidad, pero, si estuvimos acompañando cuando fuimos a ver los trabajos, de repavimentar, para que el tránsito sea más fluido, y no se haga tanto lío a la mañana, cuando hay, o en las horas pico, ¿no? Claro, exactamente. Bien, secretario, entonces esperamos que tengan suerte, y que se reactive, y que se firme ese convenio en definitiva, ¿no? Esperemos, esperemos, porque es por el bien de muchas cosas, no solamente de la obra, del beneficio que traen estas obras, después, bueno, obviamente, una vez firmado el convenio marco, veremos, porque ese es el otro paso que hay que dar, es muy fácil, si se firmó el convenio marco, mañana se le va a dar la obra, no, 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 y en esto, te lo voy a decir, y en esto quiero que vos lo escuches bien, porque por ahí va a quedar como, después de eso viene un convenio específico de cada obra, a ver, vos crees que, una empresa, no voy a dar nombre, una empresa, che, ya está firmado el convenio marco, dale, seguí, larga, no, 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 en la situación del país de hoy, la empresa te va a poner condiciones, claro, che, yo largo de nuevo la obra, pero a ver, la obra, con el número que tiene, no se puede terminar, no se puede hacer, entonces ahora viene un trabajo, que a lo mejor, a lo mejor, por ahí a lo mejor en algún video, lo puedo, espero que lo digan, que ahora hay que trabajar sobre los convenios específicos, escuchaste, ¿no? Convenios específicos de cada obra, porque después el convenio marco es, al voleo, che, esto lo hacemos, lo seguimos nosotros, esto lo pasamos para ustedes, pla, 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 pum, pum, firma, 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 está todo bien, un trabajo enorme que se vino haciendo, fantástico, pero después ahora hay que trabajar sobre cada obra, con su convenio específico, ver si se va, cómo se va a seguir, en qué condiciones, si los presupuestos, hay que trabajar sobre los presupuestos actualizados o no, ver si las redeterminaciones son como se venían redeterminando la obra, o hacer algún tipo de redeterminación que pueda alcanzar la famosa ruptura de la ecuación económico-financiera que tiene la obra, son cosas más técnicas, pero hay que decirlo, después de esto viene todo el trabajo sobre los convenios específicos, así que vamos a tener un tiempo más.